bueno ya estamos ya en otro vídeo más aquí está la noemí hola noemí qué haciendo ahí está la carmen 503 en un vídeo más haciendo minutos a mi gente pues gracias a el blog que nos vayan a visitar este día y carlos 506 es de 3k así que gracias a mi gente no olviden de dar sin like compartir verdad y comentar muchas bendiciones para todos que estuvo aquí después buenas tardes buenos días buenas noches aquí estamos donde la mimi aquí viendo que lo que está preparando la mini para el día de las madres así que como decimos estamos acá viendo el emprendimiento de la mini y que también estamos viendo bueno lo que están haciendo lo que están construyendo ya que ya va el proceso a mí una gracia a los suscriptores de carmencita y la mimi pues ahí están ya los puños de calzones son tuyos ya van en este proceso de los muros y la verdad pues este muy contento de estar acá con 503 carmencita y la mimi pues acá en la casa de ellos verdad viendo de todo un poco que es lo que falta o qué es lo que hacen o qué es lo que piensan hacer porque en verdad yo no sabía que estaban haciendo esto como no los milares ya mañana viene otra vez el campanillo después hoy es domingo verdad hoy descansa y el cuerpo lo sabe bueno mimi bueno aquí estamos ya que no dios nos permite estar aquí acá o aquí y preguntas de parte de una suscriptora no te voy a decir el nombre de la suscriptora porque me dijo que no te dije le dije el nombre que qué 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 o cuánto te falta todavía para lo que es el proyecto o que necesitas para terminar lo que es la la galerita la galerita los pilares ya está no te falta ni no este solo hace falta lo que es lo de la lámina los polines y las manos de obra y los los pernos creo que se llaman solamente eso es y lo que hace falta reunir el dinero para la lámina cuánto más o menos no te han dicho cuánto por todo sale 628 con esos 628 láminas y los polines o sea que prácticamente ella sólo tiene lo que son las columnas cuánto tiene 1, 2 4 digamos porque aquí hay 4 4 y ya incluíste el encementado aquí falta el encementado no, de eso no se ha hablado ahorita todavía no, de eso no se ha hablado ahorita todavía sólo lo que es el encementado bueno, ya escuchó ahí usted suscriptora lo que dice ahí la Noemi la Mimi muy bueno es que vamos a esperar y a ver qué es lo que dice Dios verdad así es que pienso que gracias Mimi son los proyectos que tiene la Mimi y la verdad pues madre soltera con el conocimiento también ya que miren nos vamos a echar una minuta nos vamos a echar una colaborando también ahí Mimi pero ahorita vas a continuar o te vas a esperar lo que es esto pues ahorita sólo se terminan estos cuatro pilares y ahí nomás te quedas estancadas y ahí me quedé porque hasta que ya vengan a arreglar este detallito que está ya de ahí pues ya se termina un media vez porque ahí oigo que unos suscriptores hablan de abogado creo que pasa ahí si vamos a hacer las cosas legales yo este mañana voy con el abogado para que mande a lo que es catástrofe y vengan a buscar lo que es los mojones del terreno para yo poder echar lo que es pagar la medición de mi terreno y construir completamente de los tecitos digamos porque cuando dejemos terreno hablamos de porque aquí nadie tiene escritura se les pidió permiso para poner los puestos pero no quisieron o sea que si media vez no te dan permiso vos no puedes seguir trabajando ajá porque tiene miedo de perder en ella ajá porque vaya ella cuando ya saque las escrituras de ella ella no las quiere sacar ¿por qué? porque ella está pegando algo que a mí me ha quitado y todavía dice que a ella le han regalado un vendaje los vendajes no existen no hay eso entonces ella cuando ya saque las escrituras la va a llegar de perder ella por eso estoy haciendo las cosas a lo legal ya mañana el primer adiós voy con el abogado y pues a ver cuánto o sea que vos te esperarías a terminar completamente esto porque vas a esperar que venga el abogado que vengan a medir y todo ya darle la pistolía más que todo todo es un proceso ya darle el ok para que ella pueda continuar porque si no le dan el ok que si lo puede hacer ella no puede continuar trabajando digamos que ella va a ser todos los pilares que están aquel y este de acá pero aquí se va a estancar ¿por qué? porque no puede construir porque ahí si nosotros estamos ahí aquí dieron una cuarta de distancia esa cuarta ya no existe porque ya me tiraron el cerco de ella así ya esa cuarta ya no existe sino que ahí ya no puedo tocar ya porque ya ellas se toparon ya pero es tuyo están disculpando ese espacio que ya no le corresponde ni a ella ni a usted sino que es algo que es legal que tienen dos paredes si y yo cuando ellos empiezan a atacarme a uno yo a lo mejor me meto para adentro con mis niños y ahí las dejo incluso si ya se habían hablado de mí como les digo a ella nada me cuesta ponerles una vez manda porque dicen que yo si voy al parque a bailar es porque yo voy a prostituirme cada vez que yo bailo ahí es porque la gente me regala dinero o sea que ellas están pendientes de tu video de los videos así que ya les di ellos otros videos también que si ya siguen hablando pues me las voy a poner una demanda porque te vas a ver obligado a algo más serio si porque yo como digo yo no me meto con ellas pero si ya me meten con mi familia que son mis padres ahí es otra cosa porque a mí me pueden decir todo la verdad y todo y que soy yo tu tío también ajá ay mimi ay mimi no llores no llores cuando las cosas van para mal hay que confiar en dios porque algo cuando están mal hay que confiar en dios porque algo mejor viene así hay que confiar no te preocupes como vos decís hay que buscar a lo legal porque es mejor estar así verdad hay que ser un mazón que viene por acá ¿dónde? porque yo sinceramente no puedo vivir tranquila por esa gente porque solo son amenaza y todo eso yo como les digo yo lo que hago mejor me encierro me meto para adentro ni al niño dejo que hay ni ahí porque yo prefiero evitar y hacer las cosas bien porque yo lo que a mí me da coraje que porque la gente no vive ellas tranquila no lo dejan vivir aún en paz porque ellas solo son amenaza solo son amenaza y yo mejor me quedo callada y cuando las veo pasar ahí ellas pasan con su gritadera su carcajadera y yo lo que hago es mejor ignorar como le da mami a ella es mejor ignorarle de ahí que hablen lo que quieran hablar y todo eso y se ponen a hablar un montón de cosas yo mejor los ignoro sinceramente y yo lo que me pone así me da no sé me da tristeza me da coraje ayer ayer de los mismos nervios yo los labios los sentí hasta así el cuerpo los sentía bien débil con una azucarada me la calme porque en verdad ha sido así sinceramente así sentía los labios de la misma de la misma cólera la misma luz tiene cuidado porque peligroso un derrame facial por la misma cola así es que así es que Mimi vos seguí adelante confiando en Dios así es que palabras que tú y nos van a ir yendo ya la verdad pues primero pues me siento así consternado de lo que pasa cosas que se tiene que que ver que en otras personas como Mimi pues que ella se siente mal por las cosas que está viviendo ya que quien no quisiera decir voy a hacer esto esto otro y decirlo lo voy a terminar por completo a que ya se terminó todo esto ya lo hicimos por ciertas cosas o circunstancias de la vida pues tienen que pasar este accidente muy feos pero esto es una cosa Mimi pues confiar en Dios pedirle a Dios que todo te salga bien ya que vas a un proceso muy fuerte y la verdad pues solo la ayuda de Dios y a los suscriptores que te están ayudando de verdad esto es una obra muy grande suscriptores de buen corazón gracias por ayudar a Mimi gracias por ver el corazón de ella lo que ella hace como pueden ver esto y todo lo que ella necesita así que Mimi adelante y ahí vamos para adelante así que vámonos yendo Ernesto hasta con este video última palabra rapidito no pues dándole ánimo a Mimi que ella tiene toda la posesta y pues ella tiene todas las fuerzas y primero de Dios y ahí puede de todos los suscriptores gracias por ayudar a Mimi y pues adelante Mimi que que estamos contigo lleva ventaja Mimi ahí te estamos apoyando viendo tu contenido dándote los likes y bueno gracias a todos los suscriptores que van a ver nuestros videos vayan al canal de la pequeña Mimi el je tu 3 Carlos 503 Carmencita 503 y Alex Vlog así es que los veo hasta el próximo video adiós nos vamos desde acá desde la misma chau ¡Gracias!